¡Ya! 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 Quiero algo contigo y una noche junto a ti Hagamos mil locuras y yo te quiero a ti Todo el hilo de música, mi te lo sabe que no te quiero ¡Gracias por ver el video! Vamos a darle por la head sin gusto Por la muerte podemos quedarnos con el loro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!